La democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Es decir, sabemos cuando vamos a la urna qué se gana, cuántos años va a gobernar quien termine ganando la elección, pero no sabemos quién va a gobernar. Por eso se llama certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Pues en Baja California acaban de dar un golpe a este principio. En contubernio entre Morena, el partido que ganó, y el Partido de Acción Nacional, aprobaron que el periodo de gobierno pase mágicamente así de dos a cinco años, como dirían, por sus pistolas. López Obrador dice no estar de acuerdo, pero tampoco hace nada para él. Bueno, ¿hasta dónde llegará este golpe a la democracia? Este es el cambio prometido en un estado como Baja California. Esta semana el tema es, ¿Baja California un golpe a la democracia? El domingo 2 de junio se convocó a los bajacalifornianos para elegir a quien sería gobernador por los próximos dos años. Pero días después de la votación donde salió electo el empresario Jaime Bonilla, se suscitaron algunas sorpresas que no estaban en el guión. El 11 de junio, cuando terminó el cómputo de los votos que dieron como triunfador al propio Bonilla, con más del 50% de las preferencias electorales, el órgano electoral de Baja California emitió un dictamen para entregar la constancia de gobernador electo a Jaime Bonilla. La constancia dice, incluso se puede leer en el documento, el gobernador electo para el periodo y en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019, es decir, en un par de meses, y concluirá el 31 de octubre de 2021. Sin embargo, ya teniendo eso como referencia, esos dos años que se habían pactado para la gubernatura de Jaime Bonilla, pues empezaron maniobras inéditas tras el GANE. Vino una, digamos, articulación de diputados que asumieron que era viable o era correcto cambiar las reglas del juego después de las elecciones, es decir, borrar de un plumazo el plazo de gobierno para cambiarlo por otro más amplio. Con 21 votos de diputados de varios partidos políticos, el Congreso local de Baja California le regaló así tres años más de los que ganó en las urnas a Jaime Bonilla, como si estuviéramos prácticamente en la ley de Herodes, en aquella película en donde se cambia la constitución y las leyes porque se le da la gana a los políticos. Así, el Congreso del Estado definió que podía estar por encima de la voluntad popular y por lo tanto aprobaron una especie de reelección automática sin pasar por las urnas. Y a toda prisa, además, con el aval de la mayoría de los cabildos, porque hay que recordar que hay pocos municipios en Baja California y por lo tanto rápidamente aprobaron los cabildos también esta ampliación. La regla, para que fuera de dos años, se había pactado desde 2014. En 2014 apenas se estaba constituyendo el partido Morena y se hizo para tratar de alguna forma de articular, tratar de que las distintas elecciones empezaran a ser compatibles en los calendarios. Que no tengamos dos elecciones en 2016, tres en el 17, cuatro en el 19, cinco en el 20. Por lo tanto, empezar a unificar calendarios y por lo tanto que el costo electoral sea menor. En sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playa de Rosarito, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y todo eso nos remitía a la reforma política de 2014 que se aprobó en los años de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Por eso, por ejemplo, en Veracruz tuvimos una gubernatura de dos años, de Miguel Ángel Llunes también para hacerlo compatible con las elecciones federales. Y en octubre de 2014 se reformó la Constitución de Baja California para homologar su gobernatura con las elecciones intermedias federales. Para explicarlo con claridad, para que en 2021, cuando vayamos a elegir al nuevo Congreso, a la nueva Cámara de Diputados en elecciones federales, también se elija la gubernatura de Baja California y por lo tanto empezar a homologar y armonizar los calendarios electorales. Entidades como Puebla y Veracruz implementaron reformas similares. Tiempo después, ya en 2019, el senador con licencia Jaime Bonilla aceptó contender por la gubernatura con estas reglas, es decir, por una gubernatura de dos años. Y ya, siendo gobernador electo, manifestó que no tenía mayor conocimiento del asunto, puesto que se trataba de una corrección del Congreso saliente. Mi compromiso es con todos ustedes. Mi compromiso es gobernar para todos, independientemente de partidos, ideologías o credos. Yo seré un gobernador para todos y les digo desde ahorita que seré un gobernador que sea súper comprometido con la comunidad y que representaremos dignamente a nuestro Estado. Esperemos que el gobierno federal haga lo propio y este Estado sea verdaderamente la fuerza y el brazo fuerte del país. El próximo gobernador de Baja California se llama Jaime Bonilla Valdés. Es un empresario que nació en Tijuana, Baja California, pero que obtuvo, tramitó, la ciudadanía de los Estados Unidos, lo cual le permitió incluso meterse en política en la Unión Americana. Por ejemplo, ser director de Aguas del distrito de Otay, California. Además, militó en el no muy izquierdista Partido Republicano. Su incursión en la política en México fue en 2012, en donde tuvo que renunciar a la ciudadanía de aquel país para poder empezar a competir en elecciones a nivel nacional. Su debut fue hace exactamente siete años y estando como militante en el Partido del Trabajo, en el PT, donde fue diputado federal por la vía plurinominal en el 2015 y Bonilla ocupó también el cargo de presidente del Partido del Trabajo. Después se convirtió en senador por Morena en la última elección. Sin embargo, solamente estuvo en ese cargo de septiembre y comenzó el Senado a diciembre, cuando se tuvo que retirar para ser el encargado de programas integrales de desarrollo del gobierno de la República en Baja California. Es decir, lo que conocemos como superdelegados. Fue electo para el Senado, pero lo quitaron para que cumpliera otro rol en la política local de Baja California. Se dijo incluso que el mismo López Obrador le pidió directamente que fuera el candidato a la gubernatura de Baja California. Después de ser senador, convertirse después en delegado, ahora sí se convirtió en el candidato por varios partidos. Por ejemplo, Morena, por supuesto, el partido de López Obrador, PT, el partido verde, y el partido local Transformemos. Por lo que no se pudo negar y tuvo que renunciar al cargo de superdelegado. Su nominación no pasó inadvertida. Provocó fracturas internas importantes en Morena e incluso la salida de un personaje muy importante en este estado, que es Jaime Martínez Veloz. Jaime Martínez, quien fue postulado por el PRD para el cargo de gobernador y le dio muchísimos votos al PRD en un estado en donde realmente no tenía peso electoral. Morena también es muy conocido por ser un empresario de radio y de telecomunicaciones en el norte del país y fundó el primer sistema de noticias en Baja California. Es dueño de al menos seis estaciones de radio y un canal de televisión de paga. En su equipo trabaja, y tiene que ver también con escándalos propios del negocio, se encuentra Humberto Pato Valdez Ramos, quien ha sido señalado por haberse desempeñado como abogado del Chapo Guzmán, que en este momento está sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Lo único que quisiera es de que no me involucraran en este asunto. Porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver, pero se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron. Y la pregunta es, ¿por qué es inconstitucional ampliar un mandato de un gobernador que está a punto de asumir el cargo? Y no solo inconstitucional, ¿por qué? Puede ser incluso un golpe para la democracia. En primer lugar, porque la Constitución Federal y la Constitución de Baja California prohíben cambiar las reglas del juego una vez que ha comenzado el proceso electoral. Es como si en un partido de fútbol que están jugando 11 contra 11, de pronto a alguien al minuto 60 se le ocurre decir que los goles van a valer tres o que los fueras de lugar no van a existir. Es decir, es cambiar las reglas del juego justo cuando inicia una contienda. En medio de una contienda y que favorece, por supuesto, a unos y perjudica a otros. En segundo lugar, porque una vez concluida la elección, cambiar la duración del mandato favorece, obviamente, a quien fue electo. En este caso, a Jaime Bonilla. Y en tercero, que es también un tema muy importante que tiene que ver con los derechos, porque ampliar el mandato de dos a cinco años también implica que los ciudadanos no van a tener el derecho en 2021 de elegir al gobernador del Estado. Por lo tanto, sin saberlo, en 2019 los ciudadanos de Baja California eligieron a un gobernador hasta 2024, cuando en realidad el mandato de las urnas era 2019-2019. Por lo tanto, es ampliar el mandato en términos no democráticos porque no hay ninguna ratificación de los ciudadanos que avale esa ampliación de periodo. Al menos en el PAN estamos completamente en contra y nos parece una marranada lo que hizo el Congreso del Estado de California. Y pediríamos la diferencia, mi estimado coordinador, qué bueno que me lo dices y te voy a contestar. Es que aquí estoy yo, parado, a nombre de los miembros del PAN, rechazando el actuar de esos ex-miembros del PAN. Y yo no vi hoy al presidente de la República, miembro de Morena, rechazar lo que hizo Morena. Es una vergüenza que no esté defendiendo a la democracia. Que presente acción de inconstitucionalidad, que rechace el acto. Está haciendo un atentado contra la democracia. No defendamos lo indefendible. La decisión del Congreso de Baja California no ha dejado a nadie indiferente. Una serie de críticas han venido de todos lados, incluido del partido que va a gobernar Baja California y que gobierna a nivel nacional. Por ejemplo, la vicecoordinadora de los diputados federales de Morena, Tatiana Clujier Carrillo, le pidió al poder legislativo baja californiano que rectificara. Es decir, que se echara atrás con la idea de ampliar el mandato. Y así lo dijo, los tuiteos de su cuenta. El gobernador fue votado por dos años. No se puede más. Está muy claro. El PAN también habló del Partido de Acción Nacional y consideró que la democracia mexicana está en peligro con acciones particulares como la de Baja California. También habló el PRI, Claudia Ruiz Macías, dirigente nacional, que consideró que extender el periodo de gobierno de Baja California es un acto ilegal e incluso una burla al electorado. Cuauhtémoc Cárdenas Soloro Sano, un hombre que ha estado mucho en la lucha democrática, que viene a la izquierda y cercano, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el Congreso de Baja California vulneró el orden republicano y democrático con su decisión. Quien apoyó directamente la decisión fue la dirigente nacional de Morena, Jade Corpolensky, que dijo a W Radio que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla ocurrió porque la gente de Baja California así lo pidió. Esa fue la postura de la dirigente nacional de Morena. Quico Vega, Francisco Vega, el actual gobernador de Extracción Panista en Baja California, señaló que no publicará la reforma en el periódico oficial de la entidad para ampliar el mandato de Jaime Bonilla. También desde el orden municipal hubo voces que se alzaron para hablar de este tema en específico. Por ejemplo, el del presidente municipal Gustavo Sánchez de Mexicali, que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de lo que calificó como la aberrante reforma a la Constitución de Baja California. Es decir, para que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga si lo que hizo el Congreso de Baja California es legal o no es legal. El presidente Andrés Manuel López Obrero aseguró que los que más se quejan de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California fueron los que votaron a favor de cambiar la ley para que el gobierno en dicho estado sea de cinco y no de dos años como estaba previsto originalmente. Además, aseguró el propio presidente de la República que él se hubiera negado a avalar la ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California si lo hubieran consultado. Yo encargué a varias áreas un análisis jurídico sobre el tema para poder determinar con precisión y sin especulación la forma en que puede el Senado atender esta problemática y poder responder a los debates internos o externos que se puedan suscitar. hasta el momento no hemos encontrado algún elemento firme que nos permita decir que el Senado puede intervenir de tal o cual manera. La desaparición de poderes ocurre o debe ocurrir cuando no estén funcionando los tres poderes de un estado o se encuentren violaciones graves a la constitución de estos poderes. No hay una falta de funcionamiento o violaciones generales de los tres poderes del estado. Se está cuestionando solamente a uno de ellos. Jaime Bonilla gobernador electo de Baja California debe acatar el tiempo por el que la gente lo eligió y no violentar el voto popular ni buscar más beneficios. La ética exige que actúe con apego a la ley y sentido de responsabilidad. Fueron las reglas y siempre hay que respetar las reglas en democracia. Sostengo que López Obrador no supone un peligro para la democracia en este momento. Difiero de lo que algunos opinan en muchas ocasiones que consideran que las libertades y los derechos en este país están en riesgo. Sin embargo no hacer nada en este caso dejaría un precedente muy peligroso. Si continúa Bonilla con su ambición no hay otra cosa más que hacer que desaparecer los poderes de Baja California a través del Senado de la República y por lo tanto restablecer la vigencia de la Constitución. La democracia es voto pero también es Estado de Derecho. No podemos volver a los años en donde las reglas se cambiaban solamente por la conveniencia de las mayorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!